¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Fuentes cercanas a una revista de espectáculos asegura que el cantante Alejandro Sanz de 54 años y la artista cubana Rachel Valdés de 33 años habrían terminado su relación de casi 4 años, pero en redes sociales le dicen que todo es obra del karma. La ausencia de Rachel Valdés en el peor momento de Alejandro hace encender las alarmas. Siete días han transcurrido desde que el intérprete de Corazón Partido anunciara que no atraviesa el mejor momento. Estoy triste y cansado, dijo Alejandro, mensaje que ha recibido el apoyo de sus seguidores y amigos, pero entre todos ellos se notó un vacío inquietante y fue la de Rachel Valdés. La artista cubana, fiel compañera de Alejandro desde que iniciaron su relación, no se ha manifestado públicamente en apoyo del cantante, algo que confirmaría los rumores de un posible truene, pues los guiños cariñosos iban y venían. De momento ni un mensaje, ni una foto y ni siquiera un like a la publicación que dejó el español. Ahora, Rachel sigue llevando una vida normal en sus redes sociales, compartiendo contenido relacionado a su trabajo. No obstante, en redes sociales, algunos usuarios especulan que les parece algo curioso que justo cuando se destapa que su mejor amigo lo ha estafado y está pasando por una crisis financiera donde perdió hasta su casa, ella lo haya abandonado. ¿Acaso armó un complot con el amigo que dejó en bancarrota el cantante? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que los problemas vienen desde su gira por Sudamérica, ya que Rachel fue la gran ausente de sus presentaciones, pues prefirió quedarse en Madrid en el casoplón de Somos Aguas que Sanz adquirió tras vender su mansión en la finca y los rumores de una crisis ya se respiraban en el aire. ¿Podría ser esta la causante del bajón anímico en el cantante? Puede que sí. Sin embargo, el público le dice a Sanz que todo es obra del karma, tal cual como ha hecho con su ex esposa. Es el karma. Lo siento por él y por sus malos movimientos financieros, pero todo se paga. Por otro lado, hay quienes critican a la joven por dejar al cantante justo en el peor momento de su vida. Cuando entra la pobreza, el amor sale por la ventana. Es raro las parejas que estamos para lo bueno y lo malo. Ánimo, Alejandro. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál crees que haya sido el detonante de la depresión de Alejandro Sanz? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver los verdaderos motivos por los que Chiqui Bon Bon fue suspendida del matutino hoy día. En el siguiente video te dejo todos los detalles.